Gente quiero que dejen su like ahora mismo y se suscriban si creen que Alajuelense vencerá a Herediano Así es amigos Alajuelense y Heredianos se medirán este domingo en punto de las 8 pm por la semifinal de ida de la primera división de Costa Rica Y por un lado tenemos al equipo de Herediano, equipo que terminó en la segunda posición de la tabla general con 40 puntos Y tratará de sacar ventaja en este partido de ida Por su parte el equipo de Alajuelense terminó un puesto abajo, sin embargo terminó con la misma cantidad de unidades Y ahora tratarán de sacar el triunfo para avanzar a la gran final Y bueno gente el partido entre Herediano y Alajuelense podrá seguirlo a través de la señal en vivo de FoodTV a partir de las 8 pm O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video